¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recortar. Fui la ilusión de tu vida, un día le cambiaba. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ames? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recortar. Fui la ilusión de tu vida, un día le cambiaba. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar. Tú me quisieras, mi hijo, que veinte años atrás. ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va? Es un pedazo del alma que se arranca sin diudar. Si las cosas que te amabas pueden alcanzar. Si ella le cambiaba. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú, hoy quisieras tu hijo que venga a Dios atrás ¿Con qué tristeza miramos un amor que se nos va a dar? Es un pedazo de alma que se arranca sin vida Es un pedazo de alma que se arranca sin vida Es un pedazo de alma que se arranca sin vida Es un pedazo de alma que se arranca sin vida Perdónalo, hoy es a lo mío, perdónalo Perdónalo, hoy es a lo mío, perdónalo Perdónalo, hoy es a lo mío, perdónalo ¿Por qué no hay grasos en los ejes? Me llaman la abandonada ¿Por qué no hay grasos en los ejes? Me llaman la abandonada Si a mí me gusta que suene Pa' que nos quiero casar Si a mí me gusta que suene Pa' que nos lleven casar Por eso digo yo, hoy es a lo mío, perdónalo Perdónalo, hoy es a lo mío, perdónalo Perdónalo, hoy es a lo mío, perdónalo Perdónalo, hoy es a lo mío, perdónalo A mi vida es a lo mío, perdónalo Perdónalo, no, 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 no necesito silencio Ya no tengo en quién pensar Ya no tengo en quién pensar Te digo que yo no necesito silencio, no Ya no tengo en quién pensar Tenía, pero hace tiempo Y ahora ya no tengo nada Tenía, pero hace tiempo Y ahora ya no tengo nada Y por eso digo yo, hoy es a lo mío, perdónalo Perdónalo, ay, 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 hoy es a lo mío, perdónalo ¡Pero por la voz!